Buenas tardes queridos estudiantes. La clase de hoy veremos el tema de la energía. Recuerden que en esta presentación de PowerPoint se presentan tres preguntas de activación de conocimientos previos. Además, vamos a ver el contenido en sí con profundidad y al finalizar la actividad de la videocápsula, la cual pueden realizarla si no participan de la clase online tienen que mandar la foto. Recuerden enviar la foto o si no participen en la clase online o pueden enviar su foto con el respaldo de la actividad. Vamos a la clase de hoy entonces. Bueno estudiantes, la clase de hoy entonces va a tratar de la energía. El objetivo de la clase, explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la mayoría de los recursos energéticos provienen directa o indirectamente del sol. Dando ejemplo de esto. Activemos conocimientos previos. ¿Qué es la energía? ¿Dónde encontramos la energía? ¿Qué tipo de energías conoces? Para partir, ¿qué es la energía? Bueno, en todas las actividades que realizas necesitas energía. La mayor parte de ellas provienen del sol. ¿Dónde encontramos la energía? En la naturaleza, en los artefactos, en todo lo que nos rodea, en nuestro entorno, en el planeta. ¿Qué tipos de energías conoces? Bueno, está la eléctrica, la calórica, química, lumínica, eólica. Vamos a profundizar estas tres preguntitas. La energía. La energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno. Algunos de los cambios que la energía puede ocasionar son la modificación del movimiento de los cuerpos. El cambio de la forma es el objeto o la modificación de su temperatura. Bueno, entre otros. A continuación, estudiaremos algunas formas en que la energía se manifiesta en nuestro entorno. ¿Cómo se presenta la energía en nuestro entorno? ¿Cómo se nos manifiesta la energía en nuestro entorno? Acá tenemos la energía cinética. Esta quiere decir que todo un cuerpo o objeto que se mueve, traslada, tiene asociada una forma de energía, la cual es llamada energía cinética. Todo el cuerpo que se mueva u objeto tiene una energía cinética. La energía potencial gravitatoria. Cuando un cuerpo u objeto se encuentra a cierta altura respecto al suelo, que pueda servir de referencia, decimos que posee una energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Energía mecánica. Si un cuerpo se mueve y a su vez se encuentra en determinada altura respecto al suelo, decimos que posee una energía mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética y la energía potencial gravitatoria juntas forman una energía mecánica. Acá tenemos la imagen. La energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria sería cuando el skater está en la cima, cuando va a bajar. Y la cinética es cuando está en movimiento, cuando él se mueve. Y estas dos generan una energía mecánica. La energía lumínica es aquella que procede de toda fuente de luz. ¿Ya? Por ejemplo, el sol, las pantallas del televisor o una lámpara. La energía térmica. Es la energía interna de un cuerpo u objeto, la cual se manifiesta por medio de agitación de sus partículas. ¿Ya? Si la partícula se mueve, entre más se muevan las partículas, más calor va a generar. La energía química. Es la que se produce en reacciones químicas. Esta energía se presenta en los alimentos, en las pilas, en las baterías y en algunos combustibles como el gas, el petróleo, la leña y el carbón. Bueno, las propiedades de la energía. ¿Cuáles son? Tenemos que la energía se transforma, la energía se conserva y la energía se transfiere. La energía se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía constantemente cambia de una forma a otra. Aquí tenemos un ejemplo. El siguiente esquema se ejemplifica cómo la energía del sol se transforma en diferentes, en diversas formas de energía. Tenemos el sol y el sol transmite una energía, obviamente. Y esta energía ayuda a los vegetales, transformándose en energía química. ¿Ya? Los vegetales transforman la energía del sol o de la luz del sol en energía química. Nuestro cuerpo, nosotros al consumir estos vegetales, la energía de los alimentos para realizar su función y actividades. La energía de estos alimentos, de estos vegetales, se transforma en energía para nosotros, los seres humanos, para realizar nuestras funciones diarias. También acá tenemos otro ejemplo que dice el calor del sol aumenta la energía cinética del agua, de los océanos, haciendo que suba y forme las nubes, para luego precipitar como lluvia, nieve o granizo. Y en los ríos, el ser humano puede construir embalses en los que el agua acumula energía potencial, que luego se transforma en energía eléctrica. ¿Ya? Eso quiere decir que la energía se transforma. ¿Ya? Que puede generar cambios en ella. Ya puede cambiar de una forma a otra. La energía se conserva. Si encendemos una ampolleta, utilizaremos energía eléctrica. Eso es obvio. La cual se transforma en energía lumínica, ¿cierto? Uno prende la ampolleta, se ilumina el lugar donde prende la ampolleta. Y si nos damos cuenta, la ampolleta genera calor. Y ahí ese calor, obviamente más como resultado total, la energía eléctrica es consumida por la energía lumínica y más el calor. En teoría, podemos decir que si se transforma en energía lumínica y calórica, la energía, como resultado total, la energía eléctrica consumida, esto se genera una ley, la cual se llama ley de conservación de la energía. Esto quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nos damos cuenta, gracias a la energía eléctrica, podemos generar la energía lumínica, la luz y el calor. La energía se transfiere. ¿Qué quiere decir que la energía se transfiere? Que obviamente se puede transferir de un cuerpo a otro. Como por ejemplo, aquí tenemos una imagen. El viento que transfiere parte de la energía cinética a las aspas de los aerogeneradores de una central eólica. La energía cinética se transfiere a las aspas de esta central de aerogeneradores, de el eólico. Bueno, por último, el sol, una fuente esencial de energía. Nuestro planeta ha recibido durante el día la energía solar. Está modificado nuestro tono y ha permitido que se desarrolle la vida. El sol es nuestra principal fuente de energía, ya que nos provee luz y calor a nuestro planeta de manera constante. Esto hace que obviamente se generen plantitas, ya que también nosotros tomemos la vitamina D, que es importante para nuestros huesos. Y si ustedes saben, también la energía solar produce muchos procesos globales que ocurren en el planeta. Y esto obviamente se debe a gracias a la energía solar. Si dan cuenta en la imagen, también ahí hay paneles solares, que gracias a estos paneles se genera la energía eléctrica. Ya se toma la energía del sol, la energía solar, y se transforma en energía eléctrica. Bueno, ¿qué viene ahora? La actividad. ¿Qué debo hacer en la actividad? Bueno, tengo que observar las imágenes e identificar, ya, observa las imágenes e identifica la principal forma de energía que se representa. Luego se nos presenta una pregunta. ¿Qué pasaría con la vida en el planeta si por alguna razón el sol dejara de enviar su energía? Da tres ejemplos que apoyen tus predicciones. ¿Qué pasaría? Y usted me va a dar tres ejemplos que apoyen lo que usted está obviamente indicando de lo que va a suceder si no tenemos sol, ya, si no tenemos la energía solar. Bueno, aquí tenemos una nota mental, como estábamos hablando de la energía, aquí les dejo una nota para que ustedes la relacionen con el tema, que dice ser la energía que quiero atraer. Tenemos que siempre pensar positivo, atraer energía positiva. Bueno, chiquillos, me despido, que estén muy bien. ¿Qué pasaría?